Hola amigos de Promoespacio, yo soy el Dr. Miguel Ángel Sierra y hoy vamos a hablar de los cuidados básicos de higiene de un gato. Existe la creencia de que los gatos se bañan solos, pero básicamente es un soporte que ellos tienen por el acicalamiento en el cual quitan el pelo, distribuyen las grasas, pero estando en casa un gato requiere cuidados especiales. La frecuencia con la que se baña un gato dependerá del tipo de pelo, que puede ser largo, puede ser corto y esto prácticamente puede ser cada 2 o 3 meses. El gato vive con nosotros, debemos de mantenerlo siempre en condición, algo muy importante es el cepillado, cortar sus uñas cada 15 días y el baño se puede hacer cada 2 o 3 meses dependiendo de la longitud del pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!